Primero quiero saludar a todas las mujeres, la verdad los hay de distintos ámbitos, mujeres muy importantes de la vida pública, desde ministras de la Corte, magistrada presidenta del Tribunal Federal Electoral, a la vicepresidenta, a la mesa directiva, a la Cámara de Senadores. Primero quiero saludar a todas las mujeres, la verdad los hay de distintos ámbitos, mujeres muy importantes de la vida pública, desde ministras de la Corte, magistrada presidenta del Tribunal Federal Electoral, a la vicepresidenta, a la mesa directiva, a la Cámara de Senadores.